You have entered a restricted broadcast area. Please enter your security code. Ok, nos activamos en modo odioso. A todo lo que hay. Escucha. Dom, 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 dom. Más nuevo de Venezuela. Competencia. Competencia. Los cogimos todos los míos en los tres segundos. ¡Ja! Se le ven lo que hay. Se le ven. Se le ven lo que hay. Se le ven lo que hay. ¡Ay, se le ven! DJ, DJ Melvin Muñoz. CJ, DJ Junior Hernández. Alcohol, rumba, sesión y pastilla. Alcohol, rumba, sesión y pastilla. Alcohol, rumba, sesión y pastilla. Pásame la juzga que esto pasa de un día. La calle prendía y la rumba encendía. 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 La calle prendía, 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 prendía. Y me llevo una frisa y la llevo a turdía La cara me brilla por la noche en la pastilla El día en la mente ya la vaina no es sencilla La niña partía si esta fea se maquilla Después de la rumba termine de rodilla Todo el mundo prendiente cuando llego a la rumba Si empiezo a cantar el bajo retumba La gente se bota con la noche escurda Y yo con el timón y eso que no soy pumba Siempre golpeo ando en drogao Los gente me ven en pita quedan hostinao Las niñas siempre me buscan soy el que frago Y si me buscan pelea quedan en jocaba Y rompeo ando en drogao Los gente me ven en pita quedan hostinao Las niñas siempre me buscan soy el que frago Y si me buscan pelea quedan en jocabao Alcohol, rumba, sexy, patilla Pásame el trabajo que vuelva al otro día Alcohol, rumba, sexy, patilla Pásame el trabajo que vuelva al otro día La calle prendía y la rumba encendía 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 La calle prendía, 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 prendía Y la rumba encendía, 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 encendía Y la calle prendía y a tu jefa fue mía Menos no te emociones ni cometas lo viral Que tú crees que contigo, chico, ya se fue viral Me tiró por el día en que quieres portarse mal Contigo una santa, santa y conmigo una demonia Ya sabes que bateo, hay de una pa' la coma Menos retires es que usted no está ni pa' repul Que llego en mi turno y tengo la base full En la calle quiere rumbo, un depo pa'l vacilón El ticket de Fabrizio pa' mover al maquinón Lidici de Venezuela y me llamaron de medalla Que nosotros la tenemos donde quiera que llegue Alcohol, rumba, sesua y patilla Pásame la juzga que esto pasa de un día Alcohol, rumba, sesua y patilla Pásame la juzga que esto pasa de un día La calle prendía y la rumba escendía La calle prendía y la rumba escendía La calle prendía y la rumba escendía La calle prendía, 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 prendía Y la rumba escendía Eduardo Caprera Caprera Dirigiendo toda la logística escenográfica Arte creativo Líder en publicidad Nosotros Nada más. bien cali la pasamos bien cali la pasamos bien cali todo mi cordillo la pasamos bien cali 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 están hablando por ahí dando malos comentarios pero no me importa yo me la vacilo a diario todos se asustan tengo cara de sicario yo no mato nada pero contacto tengo varios tiras de la piscina y olvídate de esto viviendo feliz nunca negativo estaba apagado le dio un activo pasando el momento olvidate del reloj 1 2 3 4 enciendo los motores que comencen la acción mariao mario bajo el efecto del alcohol tú que va a mí me dijo que le gusta este flow 1 2 3 4 enciendo los motores que comencen la acción mariao mario bajo el efecto del alcohol tú que va a mí me dijo que le gusta este flow tomando refresco con ron y con hielo me dice activa de moreno que la vida solo es una guau así que disfrutate el momento dale y no pare me tomo una pali activado con todos mis coris todos ustedes son de toy tori todos mis corillos la pasamos bien cali 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 todos mis corillos la pasamos bien cali 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 con todos mis normales no hay nadie que no pare estamos activos de amalgada esto y yo no somos igual así que tú no me compares mucho estilo que te Mami, quítate ese traje, tomando refresco con ron y con hielo, me dice activarte moderno, es que la vida solo es una guan, así que disfrútate el momento. Ayúdame, parteteo con todito mi maniático, esa chamaquita me dijo que estoy simpático, si te pones feo te explota mal un neumático, todas se me pegan, dicen que yo estoy magnético, vine bien fuerte y yo no soy de atlético, ando arrebatado y me siento bien pacífico, pacíficamente voy buscándome el éxito, te dame una paliza y te dejamos para México. No hay excusa, me las vacilo en tu cara y nos cantamos tusa, ellos no gozan como yo, por eso se frustran, siempre me dicen capo de tu flow abusa, aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, acelerando sin menos velocidad, ellos quieren meter y no tienen la capacidad, vamos pa' la tumba, esa mierda es la realidad, Así que cada segundo debemos aprovechar, así que gozalo, baila, olvídate de lo malo, encendió con mi corillo, ya tú sabes disfrutamos, encendió con mi corillo, ya tú sabes disfrutamos amarillo, azul y rojo aquí somos venezolanos, dale pa' allá, dale pa' acá, muchos estilos ya me lo quieren copiar, no me venga con el consejo, ustedes no son de nada, mente relajada, hoy no me voy a preocupar, Aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, ni se resta ni se suma, aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, ni se resta ni se suma, ni se resta ni se suma, activo parteteo con todo esto mi maniático, esa chamaquita me dijo que estoy simpático, si te pones feo te explotamos los nomáticos, todas se me explican, dicen que yo estoy magnético, vine bien fuerte y yo no soy ya atlético, Ando arrebatado y me siento bien pacífico, pacíficamente voy buscándome elegido, te dame una paliza y te dejamos para México, no hay excusa, me la vacilo en tu cara y nos cantamos tusa, ellos no gozan como yo, por eso se frustran, siempre me dicen que a poder tu flow abusa, aquí multiplicamos ni se resta ni se suma, 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 ni se sum Melvin Muñoz Ella está caliente, pero está consciente De lo que ella hizo cuando me estuvo de frente Cuando yo la vi, tomaba acordiente Con un trago se acercó, me dijo lo que siente Que suena el tempo mientras le da pa'l piso Me paren una lagra, le gusta la pelo liso Si supiera cómo ella bailó todo lo que quiso Bailó Singapur, fue atracar todo lo que quiso Creía que bailar, ella no se cansaría Pero no se equivocaba, no sabía qué pasaría Me la llevé con el cuarto, dale sucesoría Y te podré imaginar allá adentro qué pasaría Después de que salimos, yo me di fe al pire Llamé allí, suma que me buscaron y dijo un pire Nos vimos en el carro, yo hechizó otra, le escribió Le dejamos un pito, pero todavía ella sigue Arriba la mano que llegó fue la amenaza Con esta mujer y así vamos tumba a la casa Tú pareces malo que de santa te disfraza Y tú no estás alta, ni siquiera te la alcanza Esta mami hoy se desacataron Ella con su novio parece que ya pelearon Se escaparon pa' salir esta noche, se prepararon Y las ganas de pelear, la trajeron, no la dejaron Estando contigo era una peleadera Ahora sale conmigo, pelear la noche entera Tiene su nota arriba, dice que estás soltera Y bailando conmigo, esa diva es una fiera Y parando esta rima parece una masacre La mami están esperando el corto de mayo, sasque Ella dice que este ritmo es el que la parte Karofari, Jey, y su taque pegando a la parte Ella, ella está caliente, caliente Ella, ella está caliente, caliente Y yo estoy caliente, 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 llegale que bajamos de mente Después de un trago de agua al diente Nosotros no nos la gozamos y en la calle disfrutamos Nosotros no le paramos a discusiones Ni reclamo que tú no das nota Llegale eso y atrás me rebota Parece que tengo una pelota Toma que toma, cuido si te emocionas Después no tengo la culpa si te ilusionas Bate que bate, como un chocolate En este juego si tú no ganas la marca Te desrede pa' Venezuela Oye como la vena suena Las mujeres se lo que hacen cuando el kitipo suena Bate que bate, como un chocolate En este juego si tú no ganas la marca Te desrede pa' Venezuela Oye como la vena suena Las mujeres se lo que hacen cuando el kitipo suena Súbelo Salgo pa' la calle prendido Y a mí no me dicen nada Porque estoy soltero, desacatado Y con mi vida bien relajada Todo mi corillo activo Y me pongo modo odiosito Así la Terno, Eberritmo Que te trae el favorito Tiquiti, 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 tiquiti Todo el mundo bailando el tiquiti Las mujeres se me ponen frikiti La soltera, la casada Y por supuesto la venezolana Esto se baila como tú quieras Todo el mundo alzando la botella Vacilando hasta que amanezca Y el bajo está que revienta Todos mis panes tan activos Agarrando a sus parejas Por allá se encuentra Tito Liriqueando una morena Todo el mundo está perreando Porque ya no hay cuarentena Me compré como 6 botellas Y dos cajas de cerveza Ey, ey, ey Empeñé una bicicleta Ey, ey, ey Porones como 6 botellas DJ, DJ Junior Hernández DJ, DJ Melvin Muñoz Aló, muchachos, dime dónde tú estás Hoy es sábado, te vas a llegar Las ratas te esperan, vamos a rumbear ¿O qué? Te vas a frecciar Hoy es sábado y yo quiero beber Hoy es sábado y vamos a enloquecer Hoy es sábado y yo quiero beber Hoy es sábado y vamos a enloquecer A mí me gusta beber ron Por olvidar lo mal de amores Estoy en una vida donde sobran desertores Dale mami, prende, prende los motores Yo sé que a ti te gusta, gusta el pelador ¿O qué? Desde Venezuela el party te ha encendido Que nadie lo apague Quiero beber ron, terminar alucinando Vacilando, déjame tranquilo, estoy con Hoy es sábado, vamos a beber Díganme que hay de malo, yo quiero beber Toma y el favorito la van a romper No de maya, ¿la pegamos o qué? Hoy es sábado y yo quiero beber Hoy es sábado y vamos a enloquecer Hoy es sábado y yo quiero beber Hoy es sábado y vamos a enloquecer Pásame la juca, yo no quiero curda Yo lo que quiero es esa Dale mami, vente, no pongas excusa Que yo sé que el favorito te gusta Hoy es sábado, se activó el teteo Y estos coño madres me querían robar yesquero Pero no pudieron, ese es muy arrecho Ando en mi barrio, ando en mi quiero Sube la mano, sube el trago Sube la mano y la soltera que lo bailen hasta abajo El favorito, baby Hoy es sábado y yo quiero beber Hoy es sábado y vamos a enloquecer Hoy es sábado y vamos a enloquecer Aquí está Un tema a la historia Con más originales DJ Junior Hernández DJ Melvin Muñoz El equipo Demoledor Carra bomba Montado en la vuelta que detona Donde llegó el party se le brota Sonido de anota Las mujeres le decimos potra Con el bajo tu ruta que explota Carra bomba 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 Ando con mi corillo montado en la zona Los M y yo soy bien peruanera me mencionan Me siento contento como Bob Esponja La baby natural no necesita silicona Cona Esa lanca te deja en el show La baby natural aquí no existe photocom Andamos con Juana la tía Susana Te come la luz, te mudas pa' una caja Y bum 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 Ay que rico Andamos un carro bomba Yo no me mortifico Bomba 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 Bomba, 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 bomba. Ando con el plon en la mano y lo trago pasa como la eva del chamo, como bombo mami el sonido rebotando, te bebes más rica si te abres como un lambo. ¿Qué es lo que quieren? Tenemos los paquetes y estamos pendientes para no cloner estos delincuentes. Del pasado me vine para el presente, el demonio de la cinta escribiendo los delincuentes. No es necesario que me presente, soy de Venezuela como ustedes, muchos les gusta mi flow caliente, les vengo a dar clases, no aprenden de ustedes. Tengo una nota, el cerebro ya está que me explota, mi madre no se quema con esa negra rebota, rebota buenota, a mi se me botan puras caballotas. Yo no me toque aquí yo, por mi boca salen flechas como balas, yo no me engatillo, esto es así de sencillo, le pongo la rafa y como disparo en mi bolsillo. Esto es carro bomba, y esta que explota. Bomba, 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 bomba. Bacila, que ya te escapaste de tu casa. Yo me quiero acotar, pero hay una voz que me dice... Junior Hernández. Mertín Muñoz. Ando como los mexicanos a la chingada. 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 Que para mi cara. Cuando te lo metes tengo un huello de cacata. Cuanto es que tu quieres mami que ando con la vaca. Pide por tu boca. Sabes que es loco lo gata. Busca tu amiguita. La borica y rolly mata. Y andate de un culo. Pero se aparece. No, yo no me quillo. La moto en el tallo. No me caquillo. Sencillo. La cabeza rosa. Después los bolsillos. Lo que quiero es venirme. Lo que no me hable de ni yo. Vamos a chingar. Órale wey. Vamos a chingar. Órale wey. Vamos a chingar. Órale wey. Vamos pa' mi casa pa' matar un bate de hey. Vamos a chingar. Órale wey. Ando como los mexicanos la chingaba. 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 Competencia. Qué mierda. La loley 2-Q-E-W эти y vos co' los metales, Von Meta Hay calto con la prenda con la planta y los pedales, Von Meta Yo lo que estoy es Rulli no tengo quien pensarlo. No pueden ser advantage'm pero tú sabes que la jalo. Edito mi cuenta como 200 palos. A la Ferrari tina un 15 pa' mandar a bajalo. La loley 2-Q-E-W Ei-W mi o co' los metales, Hay calto y con la prenda con la planta y los pedales. Tienen que entregarle lo que tú sabes que te sale No puedes dispararme, chúpame los genitales Ya estoy hablando mucho, no montamela pura Ya estoy como de este, cobrándole la factura Yo lo que estoy así, calado de los pies a la cabeza Eguíseme mi nombre, este sonido es beso, mamá, huevo Tome, 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 tome Yo grito en chiquiteo, activo con los metales Tome, 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 tome Yo grito en chiquiteo, activo con los metales Dalo en chiquiteo, activo con los metales Tome, 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 tome Tengo la puerta con las plantas y los pedales Tome, 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 tome 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 Tome, 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 tome Tome la lengua, el gilet Los tigres y los cueros son míos, ¿qué fue? Májala pa' calero cuando tú quieras aprender Tu frío con los monos, le pusimos eso y le dimos otra vez Ey, ey, ey El dembón me tiene comiendo camarones con pulpo Estás claro que esto suena brutal Junior Hernández Melvin Muñoz Si te gustan los callao' vamos a hacer los guillao' Si te gustan los callao' vamos a hacer los guillao' Este palo en cuero y los tigueros 오in' Tu paz es pa' lo cuero Este lado cazés pa' lo cuero Te vas a hacer pa' lo cuero Te vas a hacer pa' lo cuero Seguridad No te vas a hacer pa' lo cuero Tengo una manguera que si me laves se embala. Tengo una manguera que si me laves se te gustan. Se le ven los cachos, se le ven, se le ven los cachos, se le ven. Llegó el toro, llegó el toro. 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 Ay, se le ven. Llegó el toro, así que con de todos los que haya rojo, que esas tipas le dan hasta por los coros. De lo mío no es coro, no te llenes si te bocean el cuernuña, que a tu mujer le está dando todo el mundo. Menos tú, ay, tú, que es venao, que es venao, tú puedes ser el diablo con los cuernos que te han pegado. En el barrio lo han regado, que esa loca anda altera, ella dándolo y tú ni cuenta te da. Cuernos van, cuernos vienen, y la relación es su buena, es que tú dándole maña y no la llenas. Cuernos van, cuernos vienen, así que no hay ningún problema, nada más busquen condones donde esa demonia frena. Se le ven los cachos, se le ven. Se le ven los cachos, se le ven. Llegó el toro, llegó el toro. Llegó el toro. Llegó el toro. Llegó el toro. Pon la, 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 pon la boca, pon la boca. Cualquiera suena basura. y 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 Toma Pero sigo lo bailando Este baile ya yo lo pegué Con las manos y también con los pies Pa' que te lo aprendas y no me copré Toditas me tiran y yo sé quién sé Empecé primero, por eso avancé Que yo soy tu agua y tú tienes sed Vamos con palomina a bailar con los pies Toma Pero sigo lo bailando Toma Pero sigo lo bailando Yailin, la más viral Rame el flow Controlando la zona DJ Kachemis Controlando la zona estudio Wanda, la madre mía Yami Riberas La Kika, la Patrick La Kimberly Todos somos Yailincita Y a los envidiosos Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.